En la región, iniciamos el mes de octubre con una cita muy importante, nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de Rosario Coronada. Lo hacemos con ilusión y el estrundor que merecen. Sin duda, se trata de unas fiestas importantes, porque recogen importantísimas tradiciones que nuestro pueblo ha sabido conservar desde hace siglos. En la región, esperamos que tanto los actos religiosos, culturales y deportivos, organizados por la Hermandad Virgen de Rosario y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, sirvan como en ocasiones preferentes para entrar con buen pie en el otoño y en un clima de alegría, buena vecindad y diversión. Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad, deseamos a todos que estas fiestas patronales en 2011 nos sirvan para reencontrarnos con nuestros vecinos en el ambiente de buena vecindad y, por supuesto, como nos caracterizan los torreconeros de hospitalidad con los que nos visitan. ¡Felices fiestas! Y os paso a nuestro alcalde y un fuerte aplauso para él. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. La verdad que hoy es una noche muy importante. Hoy es una noche en la que tenemos un compromiso ineludible y es que nos lo tenemos que pasar genial y nos lo vamos a pasar genial con todos vosotros. Quiero agradecer el trabajo de muchas personas para que las miles de personas que hoy estamos aquí en la plaza, que vamos a disfrutar del dúo dinámico, que mañana tendremos oportunidad de disfrutar con Andy Lucas, los festejos taurinos, los encierros infantiles, la concentración de clásicos, etcétera, etcétera, salga todo perfectamente. Así que, por tanto, yo quiero agradecer en primer lugar a las peñas por su energía, por su alegría y por su compromiso. ¡Un fuerte aplauso para ellos! A todas y cada una de las asociaciones que dan lo mejor de sí para que también aporten un granito de arena muy importante a lo largo de estos días. Por supuesto, también a Protección Civil, al personal de festejos, al personal de obras y mantenimiento, al personal de policía que vela para que todo esté perfectamente y de lo único que tengamos que preocuparnos es de divertirnos. Por último, a quien vela, a quien se preocupa, a quien también se desvela, sobre todo mirando la climatología, para que estas fiestas, para que nuestras fiestas, las fiestas de Sorrejón, las fiestas en honor a nuestra patrona, a la Virgen del Rosario, salgan perfectamente. Y es la hermandad. Así que, por tanto, un fuerte abrazo para la hermandad de la Virgen del Rosario. Y yo no me alargo más. No sin antes deciros que vamos a contar con una pregonera que no necesita presentación de ningún tipo. ¿Veis? Ya lo decía yo. Aún así, me vais a permitir, yo no tenía la suerte de conocer a Estela. La única Estela que conozco, mi mujer. Pero sí, la verdad, que en el rato que hemos estado charlando, sí que tenemos amigos comunes, conocidos comunes, hemos estudiado en el mismo instituto, al fin y al cabo, oye, pues, eso es lo que permite llevar 18 años. No Estela en Torrejón, que llevamos tú y yo, desde que nacimos, 18 años. Pues no sé de por ahí, porque yo me veo jovencísimo. Pero bueno, como decía, una mujer fantástica, una mujer que allá por los platos que ha pasado siempre lleva con orgullo el ser torrejonera por encima de todo. Así que con enorme satisfacción y con gran admiración con todos vosotros, nuestra pregonera Estela Goñi. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buenas noches, Torrejón! ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de fiesta? ¡Sí! Bien, entonces empezamos bien. Bueno, me vais a permitir, me vais a permitir que por favor, quiero dar las gracias al alcalde, a Pedro, quiero dar las gracias a Valeriano, porque de verdad que me ha hecho mucha ilusión que piensen en mí para dar el pregón de estas fiestas y de esas fiestas que yo llevo dentro. Por cierto, que cuando me dijisteis te gustaría dar el pregón, luego seguisteis hablando, tal, 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 pero yo ya estaba en otro lado. Yo ya estaba en otro lado, porque a mí ya se paró el mundo y solo me veía delante de todos mis vecinos y delante de toda la gente diciendo lo importante que es para mí esta ciudad. Yo, este día he quedado con mis amigos, estoy viendo a mi niña, estoy viendo a mi familia, a mis amigos, cuando yo tenía siete añitos, cuando yo tenía siete años, me acuerdo que veía a los que venían a dar el pregón y solo quería que me dijeran que iba a cantar ese año. A ver quién va a cantar. Y que me dijeran qué actividades iba a poder disfrutar. Y también, y también y sobre todo, sobre todo, quería que me mirara y me dijera hola, que esa persona que estaba ahí hablando me mirase yo, que era esa chiquita que estaba ahí abajo, y me dijeran hola, por cierto, hola mamá, estás ahí, guapa. Os digo esto porque a mí hoy me gustaría saludaros a todos, a todos, a todos y cada una. Pero sobre todo porque conozco vuestras caras, es que las conozco. Y muchas, muchas formáis parte de mí. Muchas de esas caras forman parte de mi vida y os llevo todo el tiempo conmigo. A ver, yo soy del barrio de las fronteras. ¿Hay alguien del barrio por aquí? Los barrios. Ahí estamos. Yo soy del barrio de las fronteras pero aprendí las letras aquí detrás justo del ayuntamiento en el colegio Fábregas. Hay una profesora que se llama Celia que tiene que estar por ahí abajo, mi profesora. Me habló de un tal Juan Ramón Jiménez y me habló de un burrito que tenía, la Tero. Y cada vez que me la encuentro, cada vez que vengo, las fiestas, las navidades, cada vez que estoy aquí, me da una nueva lección. También guardo muchos recuerdos del colegio José Sagaray donde estudié allí en las fronteras. ¿Eh? ¿Estáis por ahí, eh? Me acuerdo de Silvia, me acuerdo de José Manuel, me acuerdo de José Ignacio, de Fran. Bueno, Fran es el Tocata. Nunca ha sido Fran, ha sido siempre el Tocata. Y también tiene que estar por ahí. Y os mando un beso muy fuerte. El equipo de baloncesto, también el instituto, el León Felipe, donde cursamos estudios, pues, el alcalde. Y también, ¡Nines! Hay que ver los telediarios del fin de semana, que es una torrejonera, la que los da también. Ángel Ines, también es estudiante en el León Felipe. Mi amiga y compañera Mónica, que tiene que estar por ahí. También. Anda, que le hicimos comentarios desde estos cuentas. Y anda, que le hicimos textos basándonos en comentarios que oíamos por ahí. Lo pasamos, lo pasamos muy bien. Y conseguimos formarnos y conseguimos hacernos una profesión. Hoy, hoy me emociona, me emociona especialmente ver cómo ha crecido Torrejón. Porque Torrejón ha crecido mucho, ¿eh? Somos muchos. Somos muchos. Mira, yo presumo ahora porque puedo llevar a mis amigos a dar una vuelta con Europa y puedo presumir de tener las mejores fiestas de toda la comunidad de Madrid. ¿Es o no así? ¿Eh? Pues yo presumo. Yo presumo. Y no siempre fue así porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, hay recuerdos que los tengo en mi dentro, me acuerdo cuando llegaba el verano que lo más importante de todo era tener un amigo en Torrevista. porque era la manera de asegurarse la piscina. Tenías que tener una amiga en Torrevista. ¡Heli! ¡Heli! Era mi amiga de Torrevista. Hoy, hoy ya no, ya no hace falta. Tenemos piscinas municipales, tenemos una de olas, tenemos piscina de invierno cubierta, pero, pero la verdad es que todas estas instalaciones no tendrían ningún sentido sin lo más importante, lo más rico que tiene esta ciudad, su gelipre. vosotros, vosotros, mi gente. Somos una ciudad muy generosa, vosotros sois generosos, vuestra, vuestra alegría. Bueno, y las fiestas, y las fiestas, y de las fiestas, ya lo estaba diciendo también Pedro, desde luego, si hay algo que tiene que ver con que las fiestas sean lo que son y sean las mejores, pues son las peñas. A ver, esas peñas, ¿dónde estáis? ¡Que se oigan! ¡Vamos! ¿Más? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Ahí está. Esas peñas, y además, también hay que dar las gracias pues todo el personal sanitario, y el personal policial que velará por nuestra seguridad. Tenemos que ser, tener cuidado, ayudarles para que en estas fiestas nos podamos divertir con todas las garantías. Aquí, aquí en Torrejón, entre vosotros, ahí, se encuentran mis amigos de toda la vida. Los de toda la vida. Esos que se iban a la tele, cuentan todo adolescente y te hunden, te hunden ya, ya no levantas cabeza. Pero que están siempre ahí. Mi familia, mis profesores, me hubiera gustado tener aquí, pero bueno, sé que está conmigo también, a uno de los profesores que a mí me ha marcado y que me ha ayudado a mí ya muchos torrejoneros, nuestro querido Osvaldo Cipriani, yo creo que aquí muchos lo podréis dar. Y a mí, ya me interican por ahí. Bueno, gracias a Osvaldo y a sus clases, yo conseguí pagarme la carrera y conseguí abrirme un huequecito en el mundo complicadísimo de los medios, pero sobre todo lo que a mí me ha enseñado Osvaldo y es una lección que le agradeceré toda la vida, es a buscar lo mejor, lo mejor de cada persona, lo que hay dentro y lo más rico que hay en el corazón de todas las personas. Esa es una lección impagable y se la debo a él. ¿Cuántos recuerdos? Los domingos, esa iglesia, ¡ay! No he desafinado yo nada en esa iglesia, ¡pua! ¡Madre mía! El traje amarillo que se le pegaban todos los mosquitos y tú llegabas con todos los mosquitos y ¿ahí quién estaba? ¡Don Valentín! ¿Quién se acuerda de Don Valentín? Tenía carácter Don Valentín, ¿eh? Nuestro párroco de toda la vida y con Don Valentín me acuerdo de Juan Carlos al piano del director del coro cuando yo cantaba con Luis Ramón. Me acuerdo de Jesús tocando el bajo, tocando la guitarra. Siempre hay una palabra siempre hay algo que me gustaría que me lleva a querer abrazaros a todos, a todos y cada uno y a gritar, me gustaría gritar vuestros nombres, me da la impresión de que me dejo gente, mucha gente y claro, no se puede nombrar a todos, no se puede nombrar a todos. o a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor hay una palabra, a lo mejor hay una palabra que reúne todo lo que sentimos y sobre todo que reúne todo lo que somos. Porque ¿qué somos los de Torrejón? ¡Torrejoneros! ¡Torrejoneros! Y eso nos une. Además no, ahora me voy a poner un poquito, señor, solo un poquito, porque habla de Torrejóneros es hablar de generosidad. No quisiera dejar de pasar la ocasión de dar las gracias al ayuntamiento, al alcalde, a todos vosotros, porque habéis hecho posible, habéis tenido un acto de generosidad y habéis hecho posible que yo el próximo día 21 que pueda ir al Amazonas a llevar medicamentos, bienes de general necesidad, a indígenas que lo están pasando mal, a ribereños que están en una punta de Brasil olvidada y a los que vamos a poder ayudar en nombre de Torrejón, en nombre vuestro. Gracias. Lo voy a llevar siempre en el corazón. Lo voy a llevar siempre en el corazón. Bueno, y dicho esto, entramos en materia. Entramos en materia. ¿Queréis saber el programa de fiestas? ¿Alguien se lo sabe ya? ¿Alguien sabe quién va a cantar cuando yo termine aquí de hablar? ¡Duo Dinámico! ¡Duo Dinámico! Bueno, allí se lo han aprendido por este sector un poco más crujos, ¿eh? Sí, claro, ahora, ahora ya lo han dicho a ellos ya. Vale, el Duo Dinámico. Y mañana para los más jovencitos y los que les gusta así el flamenquito, Andy Lucas. ¡Duo Dinámico! No os lo podéis perder. Sabéis que está la concentración de 600. Tenemos también... Bueno, los conciertos son gratuitos. Aquí ya sabemos que nos gusta una cosa gratuita y una cosa loca. Hay que agradecerlo también y hay que estar y hay que disfrutarlo. El domingo, el domingo, no os olvidéis, se celebra el homenaje a la bandera con la participación de todas las unidades militares presentes en el municipio. Hay que ponerse guapos. Desde el Día de la Bandera hay que ponerse guapos y para ver la procesión y estas cosas. Que también será la iniciativa infantil que tendremos el festejo taurina. Por cierto, por cierto, Rafael de Julio también Torrejoné Torrejoné no sé qué estamos que lo tiramos. Pues hay que ir a verle, hay que ir a aplaudirle y animarle también y a disfrutar de su arte, por supuesto. Y por último, acabarán las fiestas con la tradicional subasta de tintas con la procesión y un espectacular ramillete cascada de fuegos artificiales. Bueno, yo no pienso perder las actividades. Yo sabéis, yo voy de aquí para allá y luego me encontréis en todos sitios, a veces malamente las cosas como son. Pero bueno, intentaremos disfrutar con todos, de todos. Yo creo que estamos deseando que yo me calle y que me vienes las fiestas paternales del año 2011. ¿O no? Sí. Bien. Vamos a empezar por pasarnos por el samito de las peinas de la calle Sabonería y a bailar y a disfrutar pero bien, pero bien. Por cierto, antes que te hiciera aquello de que empiecen las fiestas, que quiero... ¿Valeriano? Ven aquí, ven aquí. Valeriano, ven aquí, ven aquí, Valeriano. Ven aquí, ven aquí. Me tenéis que ayudar porque Valeriano como a mí se está hecho a temblar, claro, no sé qué pensar. Oye, me tenéis que ayudar conmigo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será que... Pues no hace falta que me digáis que venga porque yo no me empiezo a las fiestas, así que que empiecen las fiestas, que viva la rejón, que viva la lucha del rosario, guapa. Y que viva la reacción. ¡Viva! 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 Gracias.